¿Qué es Carlos Espejel? Obras de teatro en las cuales salgo un pequeñito, pero que al final el aplauso se deja venir porque es la cerecita de la obra, ¿no? Que le dicen, ¿no? El duraznito. Y son personajes chiquitos, pero que son muy lucidores. Entonces, pues esa es la idea, tratar de hacer personas como protagónico, como líder de este proyecto, tienes otro tipo de responsabilidades. Hacer lucir al resto de tus compañeros, ¿no? Convertirte en un primer actor. Y convertirse en un primer actor es eso, ¿no? Es que tu espacio, que tu gente, que el reparto, que la producción estén muy bien. No solamente es venir y actuar, sino crear un ambiente de trabajo agradable, ofrecer cosas, cuidar a tus compañeros, la dirección. Creo que tiene que ver, pasa también por ahí, ¿no? El madurar en ese sentido. Creo que lo bonito de un personaje es que, si bien está en el género de comedia, vaya contando la historia. Entonces, una máscara de él es la parte chistosa, pero tiene que tener otras máscaras. ¿Cuándo sufre? ¿Cuándo padece? ¿Cuándo se preocupa? Porque así somos. Los mexicanos somos a todas, somos muy positivos, salimos adelante, pero también tenemos conflictos, ¿no? Y también nos preocupa el dinero, y nos preocupa la renta, y nos preocupa la escuela. Y me parece que eso también hay que irlo mostrando para que sea más entrañable el personaje, ¿no? Hay proyectos que tú le echas todas las ganas, lo haces lo mejor que puedes, y resulta que no les va bien, ¿no? Y las razones pueden ser un montón. Yo creo que, en mi opinión, el tener un protagónico o antagónico, primera parte, es darle todo de ti, agregar valor a tu trabajo. Tú, con tu puntualidad, con tu responsabilidad, con generar un buen ámbito de trabajo, trabajar en equipo, yo creo que eso le agrega valor a tu trabajo, sea un protagónico o un primera parte, ¿no? Pues he hecho muchas cosas, ser protagonista no es el top. ¿Sabes qué? Que me gusta mucho mi trabajo, y me gusta hacerlo bien, ser un personaje chiquito, ser un personaje grande, creo que no hay personajes pequeños, y lo que me gusta es mi trabajo, ¿no? He hecho cosas como, ahora estuve recién en una serie, una bioserie de Paquita, la del barrio, con un personaje muy chiquito, pero bien bonito el personaje manco, que es el que hace las canciones de Paquita, me pareció una idea padre, y entonces es muy, muy, muy interesante de repente hacer otro tipo de cosas. Quiero ser más que un actor que haga protagónicos, un actor que explore hacer diferentes tipos de cosas, de repente comedia, de repente series. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer un protagónico bien bonito en Mundo Fox, que se llamó Familia en Venta, con Rosalind Sánchez, un reparto increíble, Christian Meyer, pero eso no llegó acá a México, entonces, bueno, la gente no lo distingue, pero no importa, lo importante es que la gente se divierta, si eres protagónico, antagónico, tiene más que ver con tu ego, que con realmente tu trabajo y lo que uno disfruta, ¿no? Yo he hecho más a Cantinflas que Cantinflas. Exacto. Ellos se quedaron con ganas de que lo hiciera alguien que realmente representara al cómico mexicano, ¿no? Creo que Oscar lo hace muy bien, pero no tiene el carisma ni cerca de Cantinflas. ¡Gracias!